Cada mañana me levanto y pienso en ti Cada momento de mi vida, es más si estás aquí Solo pienso en encontrarte y verte junto a mí No separarme de tu vida y estar juntos hasta el fin Puedo encontrar un camino, un destino y decir Pienso en ti cada momento, pienso en ti cada tormento Mi corazón busca un nuevo comienzo Y busco una forma de tenerte, de sentirte junto a mí Y de gritar, gracias por llegar Y aún sabiendo que pensarte me hace daño Aparté mi corazón y lo traté como un extraño Fue fácil para ti llenar aquel lugar inhabitado Y ahora a mi lado estás, no quiero despertar Toma mi mano, dime que esto no tendrá final No, creo que el mañana llegue fuerte, aquí estarás Aquí estaremos sin prejuicio, sin disfraz Mira, confieso, estoy vivo gracias al calor que tú me das Y no es difícil aceptar cuando se siente de verdad Me diste valor cuando me sentí cobarde Los pasos son tan cortos, poco a poco se hace tarde Camina de mi mano, hazme saber que nunca vas a abandonarme Pues no imaginas que se siente solo un día sin mirarte Y es por eso, por eso que no dejo de pensarte No, no, no dejo de pensarte Pienso en ti cada momento Pienso en ti cada momento Mi corazón busca un nuevo comienzo Y busco una forma de tenerte De decirte junto a mí Y de gritar Gracias por llegar Gracias por llegar a mí Sé que tocar un corazón no es fácil Menos escoger entre mí Pero aún así estás aquí Has dado vida a esta vida y nunca fue tan fácil sonreír No, nunca Cada verso que te escribo Es por no sentir Una simple mirada tuya Que marcará mi existir Cada encuentro yo quisiera Alejarme de ti Caminar siempre juntos Y nunca sentir La soledad La amargura La amargura Y desir Pienso en ti cada momento Pienso en ti cada momento Pienso en ti cada atormento Mi corazón busca un nuevo comienzo Y busco una forma de tenerte De sentirte junto a mí De gritar Y de gritar Gracias por llegar a mí A mí Gracias por llegar a mí A mí Gracias por llegar a mí La amargura 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 Gracias.